hola amigos y amigas de youtube estamos en otro vídeo de gmas play bueno y viernes se acabó la semana señores se nos acabó la semana voy a jugar una ranked y una partida de evento de hay un evento llamado gesta kill el día de hoy amigos entonces voy a jugar una ranked espero ganarla que la otra ya la perdí lamentablemente ya la perdí entonces últimamente me está yendo mal se me bajó el hilo otra vez mejor el hilo por estar jugando con un amigo que la bronce quien me manda entonces se bajó el hilo y ahora me ponen puras puras cosas malas o sea a ver les voy a contar un poquito de mi mala karma ayer me tocó con un bot que la esc se la pasaba quejándose del jungla y del support y por esa misma razón dejó de jugar o sea se fue a la base y se quedó en la base solamente era criticar quejarse y criticar y después en la segunda partida esa la perdimos la segunda partida era un bot laner que solamente se la pasaba criticando al support esta vez no al jungler solamente el support y cada vez que la mataban le echaba la culpa al support y después en las teamfights le echaba la culpa a todo mundo cuando ella era la que nunca estaba con todos o sea todo mundo iba para el varón ella iba para por la torre todo mundo iba por la torre ella iba a junglear había unas cosas como que no perdimos también esa partida la la caitlin se vendió tres veces de guías y en la tercera en vez de hacer varón se vendió por ahí en una torre y perdimos después no ya fueron las dos de ayer y hoy me hoy jugué mid ahorita jugué una partida y me fue horriblemente mal porque ok les voy a explicar eso sí fue horrible nunca me había pasado esto empieza la partida ya pasando que tres minutos de batalla la s se va a eficaz y no es una tristana y nosotros quedamos pero porque se va a eficaz no entiendo y bueno no al final entendió porque se va a eficaz después después se va después se va a eficaz el top y quedamos con dos afk después vuelve el top pero se va a el 3 y después vuelve la tristana y yo que están bromeando después se va otra vez la cristana y vuelve el 3 y después se va a eficaz el 3 la cristana y el mal fallo quedamos yo y gragas contra todo el mundo y así fue la partida va y viene vuelve uno vuelve el otro otro se va y así fue toda la partida toda la partida realmente fue horrible y espero que esa partida no sea así espero que no haya una feca ni un troll ni nada de eso como quien como se me bajó el elo que va a ser pedido demasiado el parcial y amigos empezamos la partida no creo que ya perdí las misiones así de simple ya tengo la moral tan baja en esos momentos que ya perdí así de simple ya siento que perdí porque no me puse las maestrías que no eran me puse las fuky maestrías de garen las maestrías de garen no le sirven a popi no le sirven la cagué como siempre la cagué claro la otra sí se fue como es cállese hermano la única manera de ganar esto ya es que el man el enemigo sea manco y el enemigo nunca es manco nunca y nunca me tocó un enemigo manco jamás y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ojalá! ¡Suscríbete! 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 ¡Mu***** ¡Yup** ¡HERIDO! ¡ELECTRAS FRIER! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 vamos a pelear hace un tp y 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